¿Cómo recibiste la noticia? ¿Quién fue el que te informó? ¿Puedes contarme todos esos detalles? ¿Cómo te llegó la noticia de tu ascenso a Grandes Ligas? Pues, además, siempre que estaba pendiente, porque sabía que estaba elegible para ir a las 5 de este año, y pues, ansioso, he estado ansioso las últimas que dos semanas, se podría decir, porque sabía que el 8 de diciembre iba a ser una fecha importante para mi carrera, entonces, estaba pendiente, de hecho, ayer no podía dormir bien, porque estaba ansioso, porque un equipo me agarrara, o sea, si se diera el chance, hoy me levanté, y lo primero que hice fue leer Twitter, porque sigo muchas páginas así de béisbol, y se dio la, o sea, vi la noticia que me había agarrado Tampa Bay, y pues nada, emocionado, loco, me levanté, casi gritando, lo primero que hice fue agarrar a mi padre ahí, decirle la noticia, pues emocionadísimo, de hecho, muy contento todavía, o sea, es algo como que no se puede explicar, o sea, algo, una oportunidad bien importante, que es difícil de creer en el momento, pero pues, nada, contento por lo que está pasando. ¿Cuántas posibilidades reales te veía vos de que un equipo te tomara de Grandes Ligas? Este, bueno, sabía que, sabía que en Venezuela había hecho buen trabajo, y sé que era un nivel bueno, o sea, sabía que si en Venezuela iba a abrir muchos ojos, y los scouts se iban a fijar en mí, de hecho, un par de scouts de varios equipos hablaron conmigo en Venezuela, y en mi cabeza tenía la mentalidad de que podía haber un chance que me escogieran. O sea, jugué clase A, tuviste que jugué clase A, no hay muchos muchachos jugando de clase A en Grandes Ligas, y pues, yo sabía que había un chance, pero que era algo mínimo, por así decirlo, pues.